Música Nadie dijo que sería fácil. El solo hecho de tomar la decisión de emprender la vida universitaria fue de valientes. Y esto sin pensar en todos los retos inesperados que nos presentaría el destino. Pero mira, aquí estamos, nos levantamos. Supimos cómo superar todas esas dificultades gracias a los valores que sagrado sembró en nuestros corazones. Esperanza. Solidaridad. Valentía. De ahí vino nuestra fortaleza. Hoy, tras alcanzar la ansiada meta, nos reencontramos con nuestros queridos profesores y comunidad universitaria, quienes a lo largo de este caminar se encargaron de inculcar esas características que de seguro nos servirán para enfrentar las adversidades del mañana. Dicen que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Ahora, con diploma en mano y cargados de valiosas enseñanzas e inolvidables vivencias, tenemos el ánimo y el deseo inmenso de transformar a nuestra amada isla. Aquí vamos los valientes. Con nuestra mirada fija en un mejor futuro. Rumbo a cumplir con nuestra misión de construir un Puerto Rico más solidario en la justicia y la paz. ¡Suscríbete al canal!